Con la venia, Presidencia. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Me es altamente satisfactorio estar al frente de esta tribuna para recordar y conmemorar los 105 años de la instalación del Congreso de Querétaro. Un orgullo como queretana y congresista entender la magnitud de las propuestas que formarían parte de la nueva Carta Magna, bajo la cual gobernar el nuevo orden político nacional, en defensa de las ideas y demandas de la sociedad mexicana, lo que permitió poner en marcha un proyecto diferente de nación. En este contexto surge la máxima expresión de unidad, rectoría del Estado y legalidad pura que actualmente tenemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue un momento fundacional en la vida parlamentaria y punto de quiebre en nuestra vida democrática. El Congreso inició sus sesiones el 1 de diciembre de 1916 en el emblemático Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, el cual contó con la presencia de Venustiano Carranza, acompañado de grandes personajes como Luis Manel Rojas, Hilario Median Roque Estrada, Federico Montes, entre muchos otros participantes. En total, estuvo conformado por 218 diputados, generando trascendencia y orgullo nacional hasta nuestros días. Debido a ello, proveería origen y formación de la patria. Como parte del acto inaugural, Venustiano Carranza presentó algunas ideas fundamentales para ser incluidas en tan importante documento. Entre las más importantes, destacan el juicio de amparo, la soberanía nominal de los estados, la libre concurrencia mercantil, la elección directa del presidente, la responsabilidad política y el sistema presidencial. El principal objetivo del Congreso fue la reforma real de la Constitución de 1857. De su formidable trabajo, resultaría una nueva Constitución en la cual se plasmarían de forma enfática los anhelos expresados por aquello que participaron en los levantamientos armados, mediante la disposición de muchos matices sociales, la cual posteriormente se promulgaría el 5 de febrero de 1917. Es momento de valorar nuestro pasado, la textura y forma que tienen nuestras instituciones presentes, las cuales son capaces de crear un país democrático y funcional. El Congreso Constituyente de 1916 está lleno de hechos y personajes históricos. No hay otra forma de decirlo. Solo a partir de todas sus letras, somos el producto de grandes pensadores humanos, conocedores y representantes de la nación mexicana. Manifestar un firme propósito de restablecer el orden constitucional en áreas de construir una nación valerosa e invencible fue relámpago y una luz en la historia de nuestra nación. El Congreso son causas y causas justas que nos forman y llenan de experiencia. Sirva este recuerdo a manera de homenaje para enaltecer el valor intrínseco de nuestra constitución política y la necesidad de defenderla de quien de manera desproporcionada quiere mancillarla y anularla a decretazos. Nada ni nadie por encima de la constitución. Es cuanto.